Este hotel está situado en el centro de Teruel, junto al parque temático Dinópolis y las zonas más modernas de la ciudad. La ciudad ofrece habitaciones cómodas, salas de reuniones y aparcamiento. Las habitaciones del Hotel Sibera disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com